Sí, de Ecuador para México. ¿De dónde viene? De Ecuador. ¿Cuántos días tienen aquí? Bueno, estamos cuatro años por aquí, en México. Andamos recorriendo por toda República Mexicana. ¿Y aquí en Celaya cuántos días tiene? Estamos ocho días. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Inca Sol. Inca Sol. Inca Sol. Gracias. Gracias. Gracias.